Bueno, estamos aquí con el Super Chief, como el juego del Chief y los indios, Super Chief, el Gato Max, o el Pato Max, el Pato Max, el Pato Max nos está aleitando con, aquí, o nos va a aleitar, mejor dicho. Unos fideos largos con salsa de calamares. ¿Salsa de calamares? Sí. ¿Y esos qué son? Calamares. El notáculo de calamares. Que delicioso. ¿Con tomate? Sí, con salsa de tomate. ¿Y acá qué hay? ¡Ay, qué delicioso! ¿Agua? ¿Qué más? Calamares en su tinta, sí. ¡Mmm, mmm! Calamares en su tinta, sí. ¡Mmm, mmm! Tinta, calamares en su tinta, sí.